Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, el programa con el cual pretendemos, deseamos estudiar y extraer de la Palabra de Dios toda aquella sustancia que Dios ha dejado para alimentarnos y hacernos crecer. Hoy vamos a comenzar con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya empezamos con las cartas pastorales y antes de comenzar vamos a presentar a aquellos que nos van a acompañar el día de hoy, Eduardo Sarasaga, bienvenido. ¿Cómo estás Carlos? Gracias. Miguel Díez, bienvenido. Gracias Carlos. Y Ramón Ubillos, también a ti bienvenido. Sí, gracias a ti. Vamos a empezar leyendo el capítulo 1 del versículo 1, Alonso, y te pediría Eduardo si eres tan amable, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérgulos y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bien, gracias Eduardo. El apóstol Pablo comienza aquí un tipo distinto de cartas, porque en esta oportunidad ya no la dirige a una iglesia, sino se la dirige directamente a uno de sus discípulos, a los cuales dejó a cargo, en este caso, de la iglesia de Efesó. Y vemos que hay una relación muy especial entre el apóstol Pablo y Timoteo. Claro, aquí lo llama verdadero hijo en la fe. Por supuesto que no era un hijo de él. Natural. Un hijo natural, sino que era un hijo que había engendrado, él había tenido contacto por primera vez cuando este muchacho tenía apenas 16 años, más o menos, y él lo incorpora como discípulo y comienza a tener una relación que crece, que crece en confianza, va seguramente dándoles distinto tipo de responsabilidades, hasta que surge en el muchacho una verdadera vocación ministerial. Y con el tiempo, bueno, sabemos que llega a ser uno de los ministros más destacados después de la era, diríamos, de la era apostólica, de la era de la vida de los apóstoles. Y esto, diríamos, es como fruto también del trabajo, porque lo hace a esta tarea de disipular a Timoteo, la hace mientras va desarrollando su tarea misionera, sobre todo, con la que impacta gran parte del mundo primitivo. Bueno, Ramón. Bueno, yo también lo primero que sentí al leerlo es la relación, no solamente en la salutación, sino más adelante, el tono de Pablo con Timoteo es un tono de confianza, y le dice, este mandamiento nace del anhelo de bendecir, y cómo le trata, no como otras cartas que eran consideradas como cartas duras. De Pablo decían, sí, lo que escribe es duro, pero luego su presencia... Sin embargo, aquí el tono de Pablo, con referencia a Timoteo, es un trato de cercanía. Y, bueno, luego en las cartas le trata asuntos muy personales, aunque luego trascienden a la iglesia y a todo lo demás, pero es importante ver la... Yo creo que es la actitud correcta de las personas que tienen ascendencia en la iglesia, o que debería ser, de esa preocupación de amor por las vidas de las personas, que es el mismo espíritu que tiene el Señor. Cuando Dios escribe la palabra, o revela la palabra a sus siervos, lo hace por amor a las personas, para darles la sabiduría suficiente para que en sus vidas puedan tomar decisiones correctas. Y ese es el espíritu que se ve en Pablo al escribir esta carta a Timoteo. Bueno, lo primero que también yo veo es que él dice apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, no por mandato institucional, no por ordenamiento humano religioso, o por nombrarse a sí mismo apóstol, sino que claramente fue un designio, además sobrenatural, o sea, de una forma impresionante, del mismo Jesucristo, que se demuestra directamente cuando iba camino de Damasco, y lo escoge, y le dice a Ananías, me he escogido especialmente para el ministerio que le he designado. Y la salutación, pues, a su hijo verdadero en la fe, hijo espiritual, está claro que podemos engendrar hijos espirituales, y esos son los discípulos, primero que les llevamos al nuevo nacimiento, con la inseminación de la palabra de Dios, el verbo divino, que produce la nueva criatura en los corazones, es el cambio de naturaleza, y entonces, en esa forma somos un poco madre de Jesús. Y el que que triple bendición le desea y le da en esa salutación, gracia, pues todos por gracia, y no dice una clase de gracia, sino que generaliza totalmente la superabundante y multiforme gracia, ¿no? Y va implícito en la palabra singular. Misericordia de Dios, o sea, porque vamos, es nueva cada mañana, y sin su misericordia, sin cesa, pues estamos perdidos. Y shalom, paz, para vivir sin afanes, sin angustia, sin el shabbat continuo, ¿no? Y me gusta también, como habéis dicho, el, como le dice, te rogué, o sea, cuando le habla, podía haberle dicho, te mando, te mandé, tiene, tenía autoridad para decirlo, y le dice, te rogué, que te quedases, porque el término, la decisión de quedarse o marcharse, no se puede imponer, es decir, con un corazón voluntario. Y además, yo veo como que, esa delicadeza de Pablo, manifiesta un cambio en su corazón. Con Bernabé, pues hubo un conflicto, y entonces, pues Bernabé le dejó, y, por causa de que él no quería, que le acompañara, el discípulo de Bernabé, y entonces, el sobrino, ¿eh? El sobrino. El sobrino, Juan, Juan, y entonces, pues, claro, eso produjo un dolor, yo creo, en Pablo, porque Bernabé, que era su mentor, que fue el que lo presentó, nada menos que el concilio de Jerusalén, que fue el primero, que le apoyó, y le respaldó, en el ministerio apostólico, pues sin embargo, decidió no seguirle, por lo tanto, con una experiencia así, pues ahora dice, te rogué, sin embargo, le dice, te rogué, que te quedases en Efeso, para que mandes, para que mandases, mientras yo me iba a, a, a Macedonia, podía haber dicho, te rogué, que te quedases en Efeso, para que rogases, es que no, 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 para que mandases, por lo tanto, vemos que, cuando se trata de intervenir, en, en amputar, cortar, pues podar, lo que es anatema, lo que es falsa doctrina, lo que es, que este es el caso, eh, pues, ahí ya no hay que rogar, no es que te ruego, que en la congregación, andes con fantasías, y con fábulas, y con, eh, lucubraciones doctrinales, y con, eh, con, eh, levaduras viejas, y, especialmente, cuando menciona la ley, pues, eh, que no vaya a pasar, que, que entre la insensatez de los gálatas, de volver a, a, a buscar el amparo de la ley, y dejar la gracia, eh, de, de, de ir en el espíritu, para ir en la letra, ¿no? Y por eso dice, que mandases, ¿no? Pues, es diferente rogar que mandar, ¿no? Está diciendo, ejerce autoridad, y no permitas, como también en otro pasaje, le dice, eh, que, que nadie tenga poco, tu juventud, y que, bueno, y que puedas ejercer autoridad, y que corrijas lo deficiente, etcétera, pues, te rogar que mandases, y que, pues, que no enseñen doctrinas, eh, diferentes, es decir, que, que se mantengan fieles a la doctrina de los apóstoles, como era la iglesia primitiva, al mensaje de Jesucristo, y de ahí, que no se muevan, permaneced en mi palabra, como dijo Jesucristo, y que se dejen de genealogías interminables, ¿no? ¿Sabes? todo lo que es esa elucubración, de dónde viene Jesucristo, de dónde viene tal, y las genealogías, y la numerología, e incluso la cábala, y qué se yo, cuantas, eh, especulaciones, ¿no? eh, que traen disputas, contiendas, y hoy todavía, fíjate tú, pues, dos mil años después, todavía, esto está sucediendo, en muchas iglesias, y entran contiendas, por doctrinas, y por hacer caso a fantasías, y a fábulas, e imaginaciones, y todo esto, pues, viene de un propósito, de este propósito, de este mandamiento, de este mandato, que te he dicho, que tú ejerzas, este, esta autoridad que ejerzas, pues, nace de un corazón, eh, limpio, de un corazón, eh, puro, de buena conciencia, es decir, que tenemos, eh, paz, con Jesucristo, con Dios, de que estamos, eh, defendiendo la verdad, de que estamos en lo correcto, y que no, no, eh, nos desviamos, de la sana doctrina, no, y no permitimos, la, la leche contaminada, así que, y de una fe no fingida, esto es tremendo, porque, eh, es un pasaje, en el que, yo creo que es el único, que habla de la fe no fingida, me parece, no he encontrado otro texto, que diga exactamente, una fe no fingida, que, que implica lo que es la fe teatral, eh, hipócrita, aparente, que hoy, por ejemplo, se ha desarrollado mucho, en la teología de la superfe, es una fe fantasiosa, y, él también lo repite, lo de la fe no fingida, que habitó, primero, en tu abuela, lo oida, y después, sí, pero no dice fe no fingida, sino que fe era auténtica, o algo así, sí, tu abuela lo oida, eh, que, me parece, bueno, da igual, lo que quiero decir, es que, podemos interpretar, claramente, fe no fingida, fe no fingida, repite, ah, bueno, lo que quiero decir, es que, hay fe teatral, fe, religiosa, aparente, ¿cómo puede ser? Pues sí, hay personas que aparentan, que tienen fe, por conveniencia, por quedar bien, por simpatía, puede ser, porque esa es la moda, porque es lo que se lleva, o porque, porque, bueno, pues, agradar a su mujer, o a sus padres, yo, personalmente, me casé por la iglesia católica, con mi mujer, y no queríamos de ninguna manera, los dos, pero, sin embargo, por agradar a nuestros padres, pues, hicimos, hicimos una fe figida, eh, y, bueno, y nos caí, y dijimos, bueno, pues, ¿qué más nos da? Pues, bueno, para que estén contentos, ¿no? Y, qué bueno es esa fe, que es, eh, auténtica, o sea, que, en la siguiente epístola, repite lo de la fe no venguida, ¿no? El caso es que, una fe, sincera, que es lo que interesa, ¿no? Y una, y lógicamente, una medida de fe, eh, real, no tengáis mayor concepto de vosotros mismos, porque, lo que debéis de tener, sino que, eh, hay medidas de fe, y, por lo tanto, no pensemos que tenemos más fe que la que se nos ha concedido por gracia, ¿no? que, que a veces nos puede pasar, y, en un positivismo, en un positivismo de, de, triunfalista, ¿no? Que, que puede ser, eh, parece que puede ser bueno, alentador, pero que es, sacar los pies del tiesto, pienso yo, ¿no? Sí, bueno, Santiago también habla de, de esa fe, Sí, ¿no? Hombre, muéstrame tu fe sin obras, es una fe fingida, porque la fe real produce frutos, es decir, que debía ser algo muy, muy concurrido, muy concurrente, ¿no? en la época, ¿no? De todos modos, la iglesia, desde que, desde que nace, siempre ha tenido, eh, conflictos doctrinales, porque, la verdad es atacada por mentiras constantes, unas más civilinas, y otras más, más gruesas, ¿no? Pero siempre, eh, la, la verdad y la doctrina limpia, ha sido atacada por, por, actitudes de, de ir para adelante, pues como decir, de la fe fingida, o todo lo contrario, ¿no? Lo que también estabais hablando de, de mantenerse en la, en la costumbre y en la religiosidad, Y siempre, siempre el enemigo ha estado intentando, sembrar, eh, semilla falsa, eh, dentro de, de la iglesia, y, y es algo, que siempre tenemos que estar vigilantes, tenemos, eh, la ventaja del Espíritu Santo, ¿no? Que, que nos va a guiar, eso es lo que el Señor dijo, os mando al Consolador, para que os lleve al conocimiento de la verdad, Él los, Él los guiará, al conocimiento de la verdad, y la verdad será libre, ¿no? Y, y los, los, hijos de Dios, que, desde un corazón sincero, buscan, eh, la verdad, van a encontrarla, Jesús lo dijo en cierta ocasión, Eh, el que quiera conocer, la voluntad del Padre, sabrá, que lo que hablo, viene de la parte de Dios, ese es el Espíritu Santo, trayendo convicción al corazón, de que, la doctrina es correcta, ¿no? Y alguien podría decir, y entonces, ¿por qué tantas desviaciones doctrinales? Pues, porque ha habido muchas personas, dentro de la iglesia, que han intentado utilizar el ministerio, para provecho propio, porque se ha sembrado, se ha sembrado en su corazón, y es, y es verdad, lo sabido, lo sabrá, y lo sabrá, hasta que el Señor venga, y era la gran preocupación, de los apóstoles, tanto de Pedro, como de, de Pablo, como de Juan, como de Santiago, cuando ellos, veían su, su marcha pronta, de, de la tierra, todos advirtieron de lo mismo, y, y aquí, eh, Timoteo está recibiendo, precisamente, esa dirección, es decir, no, no os toméis este asunto con alegría, porque, se va sembrando, doctrina falsa, constantemente, en la iglesia, y tenemos que ser capaces, de discernirla, yo creo que es importante, que siempre estemos, con esa vela clara, de, evitar, eh, que se nos cuele, una mentira, eh, y, bueno, la palabra misma dice, que tenemos, la palabra profética, más segura, que es la que está dentro, del canon bíblico, y a la que tenemos que ir, para, eh, reafirmar, nuestra fe, en los principios, establecidos, por Dios, eh, a mí, me gustaría, hacer un pelín hincapié, en este, aspecto, eh, la, las características, de la iglesia, de Éfeso, eh, con un problema, como el que tenía, sin embargo, el apóstol Pablo, no tuvo reparos, en enviar, a alguien joven, a hacerse cargo, a poner orden, y como bien decías, a acortar, y a ejercer autoridad. Sí, evidentemente, este, ante, enseñanzas, eh, ¿no es cierto? eh, a veces, hay gente que tiene problemas para, para ver, eh, discernir una doctrina diferente, porque no tiene conocimiento, justamente, eh, de la base, eh, entonces, cuando no hay un conocimiento de la doctrina sana, de la fe, este, se puede colar, eh, otro, otro enseñanza, como decía, este, y a mí me, me llama la atención, que por ejemplo, este, hay gente que, escucha un predicador, o escucha, este, una enseñanza, o, enciende un canal de televisión, o, o por radio, y, este, bueno, al que tiene conocimientos, hay algo que te, que no va en el, en el oído, dice, hay algo, ¿no? hay una, este, una dirección que, que es cerrada aquí, pero hay gente que no tiene ese discernimiento, y tiene necesidad, que se le imponga, este, a través de autoridad, de autoridad espiritual, y, allí estaba la función de, de, de Timoteo, que a pesar de ser tan joven, tenía, las espaldas doctrinales, como para poder, corregir. Había dos cosas ahí, entiendo yo, una, que tenía el conocimiento, y otro, que tenía, el carácter, para ejercer esa autoridad, porque, sí, 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 se puede tener el conocimiento, pero si no se tiene, exactamente, el carácter, para ejercer autoridad, es difícil, ¿no? Ahora, este, se ve que el problema venía, por, el uso de la ley, ¿no es cierto? y algunas características, que tenían que ver con, con, con fábulas, este, nosotros sabemos que, a la par de los evangelios, fueron escritos tantos otros evangelios, que no estaban inspirados, a la par de epístolas, hay tantas otras epístolas, que han sido, escritas, pero que no tenían el peso, diríamos, de toda la, la, la veracidad, de la palabra de Dios, este, y, este, y ahí se crea la fábula, a la gente le gusta la fábula, le gusta, este, bueno, ya, porque hay una, un aburrimiento, por una parte, de a veces insistir en las mismas cosas, y hay gente que necesita una cosa nueva, ¿no? Y, y hay una búsqueda de las cosas nuevas, y allí se introducen las fábulas, ¿no? Este, Es que, 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 la costumbre de Éfeso, eran las fábulas, y, y las historias, que iban creando los, es que, es el, el carácter griego de la época, ¿no? Y la gente se maravillaba, en ese tipo de, 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 de historietas, ¿no? ¿No? Ahí está la, la Odisea, la, la Eneida, y todos, que nos han llegado a nuestro tiempo, y son de la época, ¿no? De, de la, de, lo que estaba acostumbrando, acostumbrado a, a comer la gente de aquel lugar. Hoy en día, los medios de comunicación, eh, buscan, es, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Y, introducen en sus programaciones, aquello que la gente le gusta, y que está acostumbrado, y por eso te encuentras tantos programas de telebasura, ¿no? Y, ¿por qué? Porque, porque tiene audiencia. Es fácil entrar con fábulas a la gente que está acostumbrada a las fábulas. Y es lo que hacen, Y dice, no, nosotros no tenemos que ir, es decir, poniéndole a, al Señor, eh, cualidades que no tiene, o que no utiliza, o que no, o que no le corresponden, o algo que hoy se utiliza, promesas de Dios, que Dios nunca prometió. ¿Cuánta, cuánta gente, va, eh, proclamando, promesas de Dios, que Dios no ha prometido? Y luego, y luego eso les lleva, a ser defraudados, y se sienten defraudados, no por quien les, les, les inculcó la, la promesa, sino defraudados por Dios. ¿No? Y ese es el problema, ¿no? Y ese es el problema que, parece ser que habría algún, alguno de los, los predicadores, en la iglesia, en Éfeso, que utilizaba el sistema, al que estaban acostumbrados, de utilizar, ese, esa forma de llegar a la gente, y el Evangelio no necesita, eh, noticias fabulosas, es decir, bastante, eh, impresionantes son las propias verdades, como para tener que añadirle cosas que no son. Por ejemplo, surgió un predicador elocuente, que vamos, que debía de ser un, por eso, eh, un, un hombre arrollador, ¿no? Y, cautivador, que era polvo, ¿no? Y entonces, eh, luego tuvieron que reconvenirle, nada menos que Priscila y Aquilana, tuvieron que reconvenirle, para hablarle del verdadero Evangelio, ¿no? Eh, porque no conocía claramente el Evangelio del Espíritu, es decir, que, que simplemente, eh, produciría una mezcla entre la ley, y la leyenda, y, y, y las historias, eh, que se hablaban de Jesucristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, la diferencia está en predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo, o sin tener el Espíritu Santo. La diferencia está en, en la vivencia, ¿no? Eh, Pablo tuvo una vivencia tan directa, que no tuvo ni siquiera, apóstoles que le instruyeran, y que lo discipularan, o sea, tuvo a Jesucristo directamente, para discipularlo durante tres años en el desierto, y con visiones que el mismo Pedro, dijo que ningún otro había, había recibido tales revelaciones de, de Dios como Pablo, que al punto de que, algunas de esas revelaciones son difíciles de entender, decía Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Y claro, de tal palo tal astilla, eh, Pablo, eh, discipula a Timoteo, y le instruye bien claramente en la gracia, la misericordia, y la paz, o sea, que son las tres salutaciones principales, ¿por qué? Y le, esfuérzate en la gracia, le dice, no, bueno, intentes tú, ser un superman, que superas a la ley, y que cumples la ley, eh, y que en realidad, lo que está ahí manifestándose, un protagonismo, y un anhelo de, de, de tener éxito personal, y entonces, Timoteo era un discípulo lleno del Espíritu Santo, y de la sana doctrina, instruido, en, en la gracia, en la, en la, en la, en la salvación por gracia, porque la ley por medio de Moisés vino al mundo, pero la gracia, la misericordia y la verdad por medio de Cristo vino al mundo, y esta es la gran batalla que todavía hoy sufren muchos cristianos, eh, que están en la, en la letra ahí mortificándose, torturándose, culpándose, condenándose, porque no la pueden superar, esta era la gran batalla de Lutero, que ayunaba, se latigaba, y hacía, yo qué sé, cuento, se ponía cilicio, sí, porque no conseguía hacerse bueno, no conseguía merecer la salvación, y hasta que Dios le reveló la salvación por la gracia, con la epístola de los gálatas, y, y es una batalla tremenda, porque el hombre, en su afán de protagonismo, se aferra al protagonismo religioso, y, y ahí es donde quiere realizarse, la máxima realización, de las, eh, grandes familias de la historia, era tener un sacerdote en casa, y más aún imagínate tú, que llegara a papa, o a cardenal, o todas estas historias, no, entonces, por eso, eh, muchos se desvían, claramente del camino de la salvación y de la gracia, para entrar en esa batalla, de, de vencer, por sí mismo, eh, el peso de la ley, y, claramente, pues, deja bien claro que la ley es para los transgresores, no para los justos, y los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, somos justos, y la ley no está, sobre nosotros, como una espada de amocles, eh, la ley que dice que el que la hace la paga, que la paga del pecado es muerte, no está sobre nosotros pendiendo, y eso es lo que nunca hay que olvidar, pero claro, no vamos a tener esa libertad, para dar ocasión a la carne, voy a pegar todo lo que va a faltar, porque entonces, ya estamos claramente desviados, de lo que es la sana doctrina, que viene de sana, y santidad y sanidad van unidos, y estos, pues, son neófitos, eh, que quieren ser doctores de la ley, doctor honoris causa de la ley, y no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman, porque no están en el secreto de Dios, no están en la revelación personal de Dios, no mantienen una comunión íntima con el Espíritu Santo, y, y no maman diariamente, de ese agua viva, de esa leche santa, sin contaminación, que viene de, el maestro Jesucristo y el Espíritu Santo, no, y la ley es buena, dice, claro, si se usa legítimamente, ahora, ¿qué es eso de usarla legítimamente? Pues, claro, hay quien manipula la ley, eh, para poder conseguir, eh, sus propósitos religiosos y personales, no, por ejemplo, el, el usar, el, la ley de los diezmos para forzar, y, y, producir, que la gente aterrorizada del diezmo, pues, pues eso, es usar ilegítimamente, la, la ley, de Malaquías, no, y así, quien dice eso, pues, cualquier, cualquier, cualquier pasaje, que habla de mandamiento, de ley de Dios, puede ser, podemos manipularlo, para buscar el beneficio de nuestra institución, de nuestra denominación, de nuestro, eh, poder, el religioso, de nuestra autoridad, de nuestro éxito personal. Jesús enseñaba sobre el sábado, ¿no? Y le decía, no, no se enteráis de nada, no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Claro. Es sabiduría de Dios para que el hombre tenga un orden en su vida, y no al revés, y sin embargo, los, los religiosos de la época de Jesús, está, para ellos lo más importante era guardar el sábado, más importante que, que ser fiel, que, que no robar, o que no mentir, o que no adulterar, o todas esas cosas, el pecado imperdonable era el sábado, saltarse el sábado, y, y claro, Jesús les dice, no, no entendéis nada, no sabéis, no conocéis el corazón de Dios, por el cual Dios estableció, esa norma en su día. Ahora, la letra mata, más el espíritu vivifica, y entonces, el, el, el tema de, de entender la letra, y memorizarla, y simplemente ser un intelectual, el mensaje de Dios, produce cabezones intelectuales, pero, no nuevos corazones, que es lo que produce la gracia, y la gracia produce nuevos corazones, nuevas criaturas, que, pues, que tenemos que aprender a vivir en temor y temblor, y en humillación, y, y aprendiendo humildad del maestro, y en reconocer que, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos, cumplir la ley, solo, amparados bajo la gracia, y, claramente, dice que, que esta ley fue hecha para los transgresores, siempre, la transgresión antecede a la ley, pero eso, en todos los códigos, penales, de la historia del hombre, de los pueblos, de las naciones, códigos civiles, y códigos penales, y códigos militares, y el código religioso, que tiene su código, la iglesia católica, y, y las demás instituciones religiosas, tienen su código, pues, el derecho canónico, el derecho canónico, exactamente, eh, pues, siempre antecede la transgresión, hasta que no hay una transgresión, no hay ley, de la misma manera, hasta que Satanás, no se rebeló contra Dios, no había ley en el cielo no había ninguna ley de obligado cumplimiento se perdió en la perfecta libertad del amor que esa es la dimensión en la que Dios vive y es y claro cuando Satanás se revela contra Dios por el orgullo, pues Dios pone una ley, solo una no pone los diez mandamientos en el paraíso solo pone una ley la que viene como consecuencia de la transgresión de Satanás del orgullo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el conocimiento envanece no pretendas engrandecerte, endiosarte en realidad es una ley contra el orgullo intelectual y contra el orgullo religioso, que es el peor de los orgullos es el religioso y porque hay el orgullo profesional yo soy el mejor médico del mundo pero aquí habla específicamente de ese orgullo religioso que los hace creerse que son doctores y después y el apóstol Pablo dice y no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman no saben lo que están hablando hablan de oídas de oídas te había oído un poco como Job pero encima sin las virtudes de Job porque Job era un hombre virtuoso pero hablan de oídas de transmisión de generación en generación de enseñanza intelectual en las sinagogas en las cábalas en las quejilás pero no la enseñanza directa del maestro perfecto que es el rojaco de ese Espíritu Santo que nos trae yo siempre vuelvo vuelvo para atrás porque yo soy lento voy engranando de a poco cuando veíamos eso de las fábulas también había una grande tradición por hacerse notable a través de la genealogía de mis antepasados ¿no es cierto? y entonces yo soy de la familia tal que corresponde al profeta tal o corresponde a la tribu tal y aún hoy entre los judíos ¿no es cierto? hay esa tendencia ¿no? y dice que eran genealogías interminables que aún se compraba el papiro y se empezaban a tirar sumas de familias porque yo soy yo soy yo soy claro pero eso estaba basado todo en el protagonismo la ebolatría ahora el sentirse vamos de realeza de casta es un problema de casta ahora lo hay con los judaizantes vienen los judaizantes y te dicen ah tú te apellidas tal pues tú eres de la tribu de Levi o tú eres eres un sefaradí de la tribu de Manasés yo que sé y entonces pues a uno se deshincha el pecho yo soy de la tribu de Levi y tú eres de la tribu de otra más inferior yo soy superior y el hombre siempre busca donde apoyar su orgullo ahora el asunto de los doctores podemos trasladarlo o transpolarlo ahora a los orgullos denominacionales esperate que llego esperate que llego ahora el asunto el asunto de los doctores de la ley ¿no es cierto? el que no ha el que no tiene sustancia hoy estábamos hablando con un hermano justamente sobre una reunión ¿no? y este bueno y a mí me tocó intervenir le digo pero tú tienes que aprender a oír le digo en una reunión por ejemplo tienes que aprender a oír y tienes que ver la gente que habla con sustancia de lo que habla y aquellos que no tienen sustancia son dos clases de personas ¿no es cierto? aún de los temas que se están tratando porque algunos se van por las ramas de tal manera que parece que son muy elocuentes pero no tienen nada que ver con lo que pactamos de definir ¿no es cierto? entonces justamente no saben ni lo que hablan ni lo que entienden y entramos en la vana palabrería hay gente que vive de la vana palabrería pero también hay oyentes que no disiernen que es palabra de Dios y que es vana palabrería sobre todo cuando la vana palabrería viene acompañada de una música sentimental melodramática con toda clase unos efectos cautivadores efectos especiales sensuales o cautivadores sensuales que no tienen el espíritu que no tienen el espíritu claramente y entonces esa vana palabrería pues entontece y a algunos incluso les dejan con la boca abierta pero en realidad luego si les preguntas oye y de que perico exactamente y cual es la sustancia no se pero fue todo tan bonito que no se decir me dicen algunos que no se yo solo se que estaba ahí muy a gusto que cual es la sustancia como tú has dicho al principio del programa de sacarle la sustancia las vitaminas las proteínas lo que es de la enseñanza de la palabra de Dios y es triste es triste hay muchos charlatanes la palabra correcta a esa vana palabrería es charlatanería charlatanes sobre todo los mercaderes un charlatán es aquel que que te vende y te dice ahora y añado un peine y le añado un cepillo de dientes y le añado la pasta de dientes y le añado el jarabe y después dice todo esto por 5 euros o no se que y al final pues parece que te añadió no se cuantas cosas y dices jo que barato pero claro como ya has perdido la cuenta de cuanto vale cada una de las piezas lo compras y es un poco eso les llama charlatanes sabes charlatanes de feria el cepillo de dientes después se te rompe el desodorante no sirve ahora ahora todo el antídoto para todo esto fíjate es el corazón limpio dice no es cierto jeremías que el corazón es perverso que el corazón es engañoso más que todas las cosas pero el corazón por la gracia de dios y por la sangre de cristo puede llegar a ser limpio que maravilla el evangelio la conciencia porque aquí esto esto es si queremos decir psicología no es cierto la psicología es una fábula que se le ha ido la pinza de lo que la biblia dice la biblia habla de corazón la biblia habla de conciencia la biblia habla de fe y después le han agregado tantas cosas los psicólogos y los psiquiatras más pastillas y todo eso pero la esencia la tenemos acá corazón limpio conciencia buena hay mucha gente que para tener una conciencia buena no lo logra no lo logra por distintas razones pero en el evangelio podemos llegar a que nuestra conciencia pueda tener criterios a veces no estamos en la diferencia de tantos puntos doctrinales muy diferentes pero el asunto del criterio con que se aplican las cosas a veces ahí está la diferencia y necesitamos tener una conciencia sana y buena para poder aplicarlos también y la fe ya hablamos de la fe no fingida ¿no es cierto? que esta autenticidad esta transparencia este ir a Dios constantemente para buscar de él para 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 tener la llenura del Espíritu Santo para para no ser charlatanes porque si no este no no tenemos la sustancia del Espíritu y tenemos que nos queda que nos queda la cáscara es que una cosa viene de la otra porque la fe viene por la palabra y si yo interpreto mal la palabra tendré una fe adulterada sin una sustancia concreta entonces por eso es tan importante entender bien la palabra y cuando uno entiende bien puede decir que ha creído bien y que tiene una fe encaminada correctamente claro primero oír porque la fe viene por el oír y claro muchas personas se oyen a sí mismos y no oyen al Espíritu ¿no? y luego también podemos tener un oído intelectual oímos la letra la música de la letra oímos la tradición que uno de los problemas más graves que tiene el judaísmo es que está tan enferrado a la tradición que invalidan incluso la ley con los libros de la tradición como pues el Talmud ya muchos estuve en una quejila en Jerusalén en una bueno una escuela rabínica y no estudiaban la Torah estudiaban el Talmud pero pero claro porque es que además el Talmud son miles y miles de de frases de los sabios de toda la historia entonces son cientos de volúmenes del Talmud ¿no? y vamos ni una vida entera puedes leer entero el Talmud y entonces pues claro invalidan invalidan incluso la ley ¿no? entonces primero oír luego entender y después guardar en el corazón con un corazón limpio ahora lo de la conciencia una buena conciencia pues es una conciencia que no tiene culpabilidad porque la conciencia no perdona la conciencia es implacable la conciencia es el aliento de Dios y es el yo diría que es el discernimiento divino puesto en el ser humano que es lo que nos separa de los animales y que te acompaña en cada acto que tenemos enseguida denuncia no está bien no está bien no está bien lo que has hecho ahora y claro y entonces te condena te acusa te acusa una buena conciencia es que no te acuse esa conciencia no te acuse porque no hay nada de que acusarte primero porque si ha habido fallos están limpios por la salida de Jesucristo y segundo porque si el Señor no te condena ¿quién te condenará? y tercero porque hay un anhelo en el corazón de no fallar es decir un deseo de vivir en santidad la buena conciencia es la vida de paz no puede haber paz sin una buena conciencia y sabes que pasa con la psicología como has dicho Eduardo pues el fracaso tan terrible de la psicología es que para que la gente que tiene culpabilidad porque tiene feroces yo lo llamo feroces sentimientos o pasiones feroces pasiones feroces de perversiones sexuales de violencia etcétera de venganza de odio pues para que no les acuse esa conciencia y para que no estén atormentados reprimiendo esas ferocidades no suéltate eso fue la revolución de Freud y no tengas inhibiciones libérate de toda inhibición cauteriza la conciencia cauteriza la conciencia mátala y según la Biblia se la puede matar se la puede matar la conciencia es como si es como un aliento divino es como si tiene vida es en realidad es el soplo espiritual de Dios en el hombre no es cierto que muchos pues pues antes de tener a Cristo pues podíamos llegar incluso a tener la conciencia completamente cauterizada y muerta y no nos parecían errores las barbaridades que hacíamos una vez que recibes la nueva vida en Cristo tienes una conciencia tan clarividente que un fallito que antes vamos ni 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 lo olías ni lo percibías ni tenías ninguna sensibilidad de fallo ahora te sientes mal fíjate hasta que punto afina diríamos la conciencia pues se está hablando de personas con buena conciencia son las que de ahí nace ese río ese río de agua viva de la palabra de Dios limpia y sin contaminación porque estoy seguro que aquellos que se aferran a las falsas doctrinas generalmente por raíces diabólicas pecaminosas como la ley de todos los males que es el amor al dinero o pues por por soberbia por orgullo por mantenerse en el poder pues resulta que no tienen buena conciencia porque están en alguna forma confrontados por 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 ese aliento de Dios a no ser que ya se la hayan cargado por completo bueno aquí en versículos 9 y 11 da una lista de aquellas cosas que condena la ley y en el mismo nivel en el mismo rango termina diciendo y para cuanto se oponga a la sana doctrina entonces que que importante que el tema es que mucha gente agarra la Biblia para intentar justificar sus decisiones y acciones y la Biblia no está para justificarnos sino para indicarnos lo que está bien y lo que está mal entonces cuando nosotros vamos a buscar en la Biblia yo quiero saber si ando por un buen camino si estoy haciendo lo correcto busco dirección de Dios a través de la palabra para mi vida cuando yo lo que digo no no yo tengo que ver si puedo encajar lo que hago dentro lo vas a hallar porque esa es la actitud incorrecta la mayoría de las sectas y desviaciones doctrinales vienen motivadas por eso porque yo ya tengo una actitud creada y ahora tengo que justificarla delante de los demás y monto mi doctrina falsa para justificar mi acción mi pecado mi decisión y entonces me justifico yo intelectualmente me justifico y arrastro a otros a que se justifiquen aquellos que tienen el mismo problema que yo van a tener caldo de cultivo rápido en mi doctrina porque dicen ah entonces voy a poder justificar mi pecado en esta doctrina y se adhieren por eso nos dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias y arrastrarán tras de sí a muchos ¿por qué? porque tendrán la misma concupiscencia y dicen ah con este puedo seguir siendo un cristiano limpio y tal y no sé qué y este problema de conciencia del que hablaba Miguel que yo tenía ya está justificado de tal manera que cuando tú le vienes a reconvenir no me juzgues y mira yo como discípulo de Jesucristo no te quiero juzgar la palabra que Jesús dijo es a juzgar al mundo y tú a pesar de todas tus elocuraciones doctrinales te tienes que presentar delante del Dios justo que es juez justo y que ha dado la doctrina limpia y si nosotros no buscamos esa doctrina limpia sino justificarnos a través de la palabra vamos a quedar condenados porque vamos a ir delante de Dios y el Señor va a decir no te conozco yo no conozco es decir no puedo firmar eso que tú dices en tu corazón es decir no reconozco en ti lo que yo he dicho así que eres un discípulo de otro y como Jesús les dijo a los fariseos que eran hijos del padre de mentira te puedes encontrar mira esa doctrina falsa te ha llevado a justificar estas cosas y hacer tropezar a muchos en el mismo camino en el que tú has caído por eso aquel que predica la palabra debe tener especial cuidado en ir a una doctrina limpia y ir con las manos limpias de no haber manipulado la palabra sino de haber sido manipulado por la palabra como dice si entresacar es lo precioso de lo vil serás como mi boca ahora a mí me interesa esto la Biblia dice que la palabra es como una plomada la plomada es el elemento antiquísimo antes que existan los niveles toda la tecnología para mostrar lo que está recto de lo que está torcido entonces hace un simile entre la plomada y la palabra y aquí dice según el evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado o sea que ese evangelio es el que nos muestra lo que está recto y lo que está torcido entonces cuando ese evangelio lo corroboramos con lo que estamos predicando ahí vamos a ver si estamos desviándonos o no y entonces evidentemente la plomada no se tiene que adaptar a nosotros sino que nosotros nos tenemos que adaptar a la plomada eso es lo que hace cualquier albañil que quiera que el edificio salga recto menos los de Pisa bueno ese es un tema muy especial muy muy concreto pero creo que es lo que tenemos que entender acerca de lo que el señor nos está queriendo mostrar que el evangelio es uno yo sé que hay muchas confusiones que hay gente que dice pero por qué uno dice otra cosa y otro dice tal otra bueno la cuestión es este es el evangelio esta es la plomada es bueno preguntarse por qué este dice esto y ese dice lo otro es bueno preguntarse sí pero también es bueno preguntarse por qué esa persona no descubrió el verdadero evangelio por eso por eso es bueno preguntarse no si queremos ministrar y edificar en lugar de pues simplemente castigar disciplinar corregir o incluso excomulgar pues al que se opone a la esa doctrina no cabe duda de que hay que investigar escudriñar qué es lo que le pasó a esa persona para que llegue a esa conclusión y se aferre a ella en muchos casos simplemente es lo que le enseñaron y además sus instructores tuvieron tanta credibilidad incluso honorabilidad es que es una cosa que yo he visto he visto personas que han tenido instructores que han sido ministros que han dado su vida por completo en un espíritu en un espíritu de sacrificio y de entrega y en algunas áreas se pues pues erraron doctrinalmente y no estábamos hablando de 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 doctrinas básicas de áreas que que vayan en contra de los de los fundamentos no más firmes no porque claro cuando es un anatema ya descarado es más fácil por ejemplo que venga la doctrina del alma gemela esta mujer de 50 ya no era la mujer con la que me casé siendo cristiano y por lo tanto no era la mujer que tenía para mí ahora ahora esta de 25 es la que es mi alma gemela por ejemplo pues tú te imaginas que aberración entonces pues esa es una doctrina existe eso es fácil detectarlo y denunciarlo y es fácil detectar y decirle mira tú lo que pasa es que te has caído en adulterio y has concebido el adulterio pues porque has puesto tu ojo en esa mujer de 25 en realidad la raíz de esa doctrina de demonios es para justificar tu lascivia tu lujuria y tú y tu adulterio pero en casos por ejemplo pues oye tú te imaginas Eduardo tú que has estado tantos años con la iglesia bautista tú sabes que la iglesia bautista una gran parte no cree en los dones del Espíritu Santo hay una iglesia bautista renovada que sí cree en los dones y en las lenguas y en la expulsión de demonios pero una parte se ha quedado anclada y sin embargo el área conservadora exacto ese área conservadora y sin embargo tú miras su testimonio y son personas vamos casi intachables ¿no? de cierta manera y algunos de esos conservadores pues han sacrificado sus vidas pero es que se les clavó a Cali Canto es decir con martillo y con clavos al estilo de los que pusieron a Cristo se les clavó esa doctrina desde niños desde que empezaron a conocer y pasó de generación en generación y entonces pues son lo que se llaman prejuicios doctrinales ¿no? son enseñanzas arraigadas por ejemplo cuando uno está hablando de doctrinas falsas por ejemplo ponemos de ejemplo los mormones ¿no es cierto? pero ¿qué misterio es este? que tú vas a distintos países en el mundo pero es lo mismo es el mismo espíritu es algo espiritual también sí, no ahí en este caso estamos hablando de un evangelio diferente lo cual significa que ya Pablo lo denuncia directamente si alguien os enviara un evangelio diferente porque ya sabes que se le apareció un ángel del cielo o un ángel del cielo las dos cosas ahí tiene las dos cosas un evangelio diferente y un ángel del cielo lo que denunció Pablo que era si miré yo mismo o un ángel descendiese del cielo lo había advertido y no hicieron caso a esa advertencia bíblica ya es que lo mismo que pasó a Mahoma que fue un ángel que se le apareció ¿no? en su estado de trance epiléptico ¿no? entonces lo que quiero decir es que analizando el porqué pues presentar defensa con mansedumbre y si y a mí me gusta Santiago 5 como termina si alguien hace volver a uno que se ha extraviado de la sana doctrina ha ganado un alma ¿entiendes? o sea le hace volver al camino de la sana doctrina y por lo tanto esa debe ser la prioridad porque lo que veo es que muchos con sana doctrina pues se enfrentan a los que no tienen la sana doctrina sin ningún amor sin ninguna misericordia y eso ya es ya falla por su propia base porque con misericordia primeramente y con verdad sana doctrina se corrige al pecador por tanto creo que es un tema de amor y de clarividencia pero confrontando con las escrituras vamos a ver donde dice donde dice por ejemplo no tuve tiempo de hablar con un hermano que dice que después de que morimos el alma queda bajo tierra el cementerio igual que el cuerpo y duerme hasta que venga la resurrección y entonces yo puedo irle a textos bíblicos bien claros como por ejemplo en el apocalipsis que cuáles son todas esas almas que están anhelando la resurrección y que están clamando a Dios que haga justicia y Dios le dice no porque aún tiene que ser completado el número de los mártires por ejemplo un pasaje bien claramente o lo que le dice al ladrón en la cruz te digo que hoy pero sabes lo que me dijo en una de las charlas rápidas que tuvimos que no pudimos discutir bien pues y sanamente no se puede discutir sanamente pues es que hay un dicho judío hebreo de cierto de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos si la coma después la coma después pero es que no hay comas en el hebreo no hay comas no hay comas ni puntos ni comas hay en el hebreo es todo seguido entonces claro ahí es donde está y como que es una de las afirmaciones de cierto de cierto te digo hoy hoy te digo esto no pero no no cabe duda de que ese no era el espíritu que Jesucristo utilizara una forma popular para crear una confusión tremenda hoy mismo estarás conmigo en el paraíso entonces después de la muerte el juicio dice después de la muerte pero hay muchos textos pues esa persona ha enseñado y yo recuerdo que aquí en nuestros medios lo enseñaba y tuvimos que reconvenirle como otra persona que tuvimos que reconvenirle que enseñaba sobre la pena de muerte que la pena de muerte es bíblica Dios y claro es bíblica en el antiguo pacto entonces si tú estás si tú estás viviendo bajo la ley pues ten cuidado tú apruebas la pena de muerte y ejecutar al delincuente pues serás ejecutado porque porque la ley es para ejecutar al transgresor y en ese espíritu sin gracia sin misericordia pues puede alcanzarte a ti también la falta de misericordia porque el juicio sin misericordia será a los que sin misericordia no hacen el juicio y así tantas y tantas tantas desviaciones doctrinales como con respecto con la judaización cuando el señor me despertó a amar a Israel hace pues 16 años pues enseguida vino la tentación de la judaización pero claramente comprendí que que teniendo a Jesucristo en la gracia tenemos todo y no hace falta buscar ni las bendiciones de Abraham ni las bendiciones de la herencia judía ¿no? y pero sin embargo tuvimos que contender claramente contra la judaización y contra la sustitución y contra la y luego y por otro lado bueno es que contra la sustitución ya esto es un tema endémico la mayor parte gran parte gran parte de las iglesias evangélicas han producido lo que se llama la teología de la sustitución Israel desechado para siempre sin ninguna bendición sin posibilidad ni de salvación que ese fue el último discurso de Lutero que le costó la vida predicó ese discurso de que los judíos no tienen y murió inmediatamente todas las denominaciones alemanas tienen la influencia tienen esa influencia y otras muchas americanas entonces esa teología de la sustitución que cuando leen Jerusalén está hablando de la iglesia cuando leen Israel está hablando de la iglesia entonces muy bien pues cámbiate la Biblia entonces dejan por completo invalidadas las promesas de Dios a su pueblo Israel eso es una una felonía terrible y eso es una especulación y un orgullo religioso de querer ser el que tiene todas las bendiciones de Dios y desechar a otros no, no, no Israel es el primogénito y el amigo y los últimos serán los primeros es el primogénito y después es el último que viene pero es el hijo pródigo pero cuando vuelva a casa pues la bendición está totalmente para él bien entonces tenemos al joven Timoteo poniendo orden en una iglesia pujante creciente nueva en una ciudad complicada porque recordemos que Éfeso era el centro de adoración de toda Asia con la diosa Diana y que donde estaba Demetrio que fabricaba templecillos de plata y había toda una industria paralela a la religiosa entonces era un centro espiritual de tal manera que si recordamos bien en la famosa lucha espiritual que tanto se habla el primero que la enseñó fue el apóstol Pablo precisamente a la iglesia de Éfeso cuando enseñó a ponerse la armadura de Dios entonces a ese sitio tan complicado Dios envió a este joven Timoteo a poner orden sí y a usar legítimamente la ley este uso legítimo de la ley porque detrás del orgullo religioso siempre se esconde el pecado y ahí él tenía que establecer que iba a encontrar impíos pecadores irreverentes profanos etc 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 y donde quedaban descalificados de todo tipo de doctrina que podían estar apoyando porque se caía por su peso que lo que estaban diciendo no era apoyado en Dios ni tampoco sellado por el Espíritu Santo no eran ministerios que nacían de dones del Espíritu Santo entonces ardua tarea ardua tarea bien hemos llegado al final del programa del día de hoy Miguel muchas gracias gracias Ramón y gracias a todos ustedes por habernos acompañado la próxima semana continuaremos con el estudio de la primera carta de Timoteo de la primera